Hola, ¿qué tal amigos de WhatsApp? A toda la gente, a mis amigos reales y verdaderos, que por supuesto son hartos que tenemos, hartos que conocemos. Como algunos dicen, amigos son repoco, pero yo les puedo decir que tengo la dicha, tengo la oportunidad de conocer a muchos amigos que realmente están preocupados, siempre están llamando, gente que está preocupada si les falta algo, si les falta algo, sí o no. Y la verdad es que entre todos nos estamos ayudando y quiero mandarte un saludo a ti, amigo mío, que me estás viendo aquí por WhatsApp. Te mando un cordial salud, un abrazo, muchas felicidades en tu día, hay buenos papás y malos papás. Pero hoy día saludamos a los buenos, también a los papás que son mamás y que por supuesto cumplen una gran labor. Y también, una gran labor como padre obviamente y como madre, y también a las mamás que sí son papás. Así que para todos ustedes los que cumplen la función de papá, un gran saludo, un cordial abrazo y que todos juntos vamos a salir de esto. Así que toda la buena vibra, toda la buena onda para todos los papitos. Y bueno, cuenten con, en este instante pueden contar solamente lo que yo les puedo ofrecer, las redes sociales para poder transmitirse un mensaje. Yo encantado de hacerlo. Esto ya no es, se trata de política ni nada de eso. Solamente se trata de poder ayudarnos entre todos. Ya chiquillos, así que un gran abrazo amigos míos. Aquí a través de las redes de WhatsApp solamente este saludo es solamente para ustedes y está hecho con todo cariño. Chao, que lo pasen bien, reciban harto saludo, harto cariño. Y también aprovecho de saludar a los papás que ya no están. Mi papá ya, como algunos papás de los que ya no están, que yo sé que nos están viendo amigos, que lo llevan en su corazón. También hay que acordarse de ello en este momento tan especial. Salud.